La Banda Hay una boca de gracia y una cosita Arriba y arriba Arriba y arriba y arriba iré No soy marinero No soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré En mi casa me dicen En mi casa me dicen El inocente Porque tengo muchachas Porque tengo muchachas De quince a veinte Arriba y arriba Arriba y arriba y arriba iré No soy marinero No soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Hey Ba 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 Yeah ¡Gracias! ¡Gracias! Me dicen en mi casa, me dicen el inocente Porque tengo muchachas, porque tengo muchachas De quien sea veinte, arriba y arriba Arriba y arriba, que arriba iré No soy marinero, no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡Gracias!